¡Javi! ¡Javi! ¡Rompe, rompe, rompe, nieve, rompe! ¡Ah, ahí, ahí! ¡Y, oye! ¡Oh! ¡Rompe! ¡Vámonos! ¡Mírame por aquí! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Eh! ¡Por la izquierda, Javi! ¡Por la izquierda! ¡Por ahí, por ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale fuerte! ¡Ahí, ahí! ¡Dale, dale, 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 Javi! ¡Dale, dale, dale, Javi! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡No pasa nada! ¡No, no pasa nada! ¡No pasa! ¡Sales, sales! ¡Tírate, tírate! ¡Brava, brava, brava! ¡Qué bajadita! ¡Bien! 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 Pasa, Javi, que te agrade. Pasa, que estoy grabando. Pasa, por la derecha. Madre mía. ¿Qué? Javi. Javi. Dale, 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 dale. Ahí está. Una pugmex. ¿Dónde hay el mecanismo? Está demasiado. Sí. Estoy andando. Si no se puede andando, hay que preparar bolsas de vacuna sin que ingresar. Sí. Sí. Fue la bolina. No. No. ¡No, no, no! ¡Jole! ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy de carril! ¡No puedo ahora! ¡Vamos!